muy buenas chicos hoy venimos bueno seguimos con el vídeo de la corbatita ya está hecho en duda vamos a comenzar ya esto es seda de ley lo dice acá no había percatado no sé si se ve bueno dice seda esto es seda ok entonces la seda está buscando está investigado vamos a ver cómo se obtiene la seda se obtiene de polillas que más aún que tienen una alimentación especial y éstas hacen su capullo ok se alimentan de plantas especiales y forman su capullo de que tiene una proteína ok por comer estas plantas y antes que nazcan por decir antes que se conviertan dos busanitos o larvas en polillas las meten en agua hervida para para que se vea un poquito más viscosita ok pues activan la proteína madre no es un proceso ya es un proceso que anotar lo pone la nota por por flojo y de ahí se hace la seda y ya se hace el tejido y todo y igual lo meten en químicos para poder obtener este color que es vino ok como saber también que la corbata es buena pues por esta parte de acá esta parte es bueno no se ve esta parte de la punta no tiene por qué ser sintético aunque tiene que ser sedita si no es seda y es sintético es de mala calidad aparte quien la venda quien la venda va a tener que tener una casa de cómo decir esta casa de que te va a vender ropa o corbatas de calidad entre comillas va a poner su nombre como en este caso es john holder que ha puesto su nombre y compramos en esa tienda está decir esta corbata es de calidad y tiene la marca que es mi marca ok ahora qué más a también la punta depende de la punta también la punta no es que sea de calidad no puede ser punta en punta o redondo o cuadrado no sé cómo lo harán pero es eso de ahí estaba viendo qué más a la diferencia de la corbata de seda con la de sintéticas o microfibras es que es la suavidad tú lo tocas y es suavecito y dices oh qué rico ahora entre lo negativo que he visto que estas corbatas se arrugan ok la seda se arruga pero la microfibra no aparte la microfibra no no se daña al lavado en máquina ésta sí se va a dañar al lavado en máquina aparte de dañarse en lavado de máquina por ahí leí no sé si será verdad es que son malas en calor éstas se les no se destruyen ya pero les hace daño el sol el calor ok así que ya estoy optando más por una microfibra pero la diferencia de una microfibra con una de seda que este no está bien ok es que la calidad tocas y es suavecito al tacto es suave literal ahora tanto ver la corbata y estaba viendo así examinando y todo no que si tú tienes que agarrar un punto acá hay otra mano acá y la jalas así se tiene que estirar pero si le agarras de acá arriba de acá abajo y la giras así no se tiene que estirar ok eso marca mucho la calidad y todo en que eso estoy viendo y volteo y veo esta parte que está su firma y todo de john holder no sé si se logra ver si se ve mía así se ve me doy cuenta que le salió pelitos acá en la punta tiene pelitos como si se estrellas descociendo he estado jalando por acá pero no le salen los pelitos ok pero si le salió acá en esta parte de la punta mañana voy a ir a ver qué me dicen y si me la pueden cambiar la verdad porque barata no es y que me digan sabes que no te la puedo cambiar libre de reclamaciones o que hable con el supervisor porque no es posible que no me le he puesto que le he tenido en la bolsa me la he llevado y le tenía la bolsa sea no le he hecho más que tener en la bolsa y lo guardé todavía y dije no va se va para el vídeo y ustedes han visto o sea no le dañó para nada no le tocó para nada y no creo que el calor le haga eso a esa parte o sea yo siento que se ha comenzado a descocer todo literal no sé de estos de verdad me iré mañana a más tardar o pasado y exagerando pero quiero que me cambie la corbata y ya les contaré le dejaré en los comentarios si me la cambiaron que me dijeron y esas cosas pero esto john holder esto hay que etiquetar a los de john holder esto mi cámara es mala y se ve ok no le he raspado con nada le tenía en su bolsita que me dieron y ya está ahí y nada más y y ahorita que reviso sabes cuando me di cuenta saben chicos cuando me di cuenta eso estaba así creo que eso estaba así ok no me di cuenta estaba haciendo así agarré así jale estaba bien en el hogarro y quiero ver en la parte de acá no se veía nada ok hice esto así nomás hice porque acá había una pelucita hice así y comenzó a hacer así se comenzó a hacer los pelitos hice por acá y se comenzó a hacer más y ahora yo hago esto por acá y no se sale ok no sale pero a casi se sale ya ha pasado eso voy a ir de verdad a ver qué qué solución me dan porque mira esto ya claro me van a decir oye pero con el saco no se ve pero yo te pongo por un producto bueno de verdad es lo que más me gustó y es lo primero que mira tengo tengo una mala una mala experiencia pero esperemos que me solucione mañana espero que me cambien la corbata porque la verdad no espero otra cosa porque ok me sacaste un montón de productos ahorita ya me amargué me sacaste un montón de productos y me toca esto pero yo creo que es un error de fábrica pero control de calidad tiene que ver estos errores o sea esto no debería de pasar ok esto no debería pasar porque estas corbatas antes de sacarlas a marcar pasan control de calidad y john holder no creo que esté este porque sus votos no bajan de precio no creo que agarre y se esté optando este este plano no está evitando ciertos pasos o ciertos protocolos de calidad o sea yo juegas está jugando un hombre literal o sea yo sé que ya mucha gente no de repente no compran bueno al menos donde yo vivo ahora antes si mandaba con gente que sí pero no creo que john holder haya bajado su calidad o nunca haya tenido pero siempre he comprado y siempre me han tocado cosas muy buenas literal muy buenas ok pero esto es algo que no me gusta si pueden etiquetar a john holder mejor de control de calidad y si en perú has contratado chamos despídelos ayuda ayuda a los peruanos de verdad ayuda a los peruanos nada más chicos a ver vamos a ver la diferencia de precios a no no pueden ver mi pantalla espérense tenemos la corbata de seda que es de vino que es la que es la que tengo muy bonita corbata muy suave por más que haya dicho que oye mía que está pasando esto me ha gustado quiero una corbata igual idéntico o sea no quiero otra quiero esa no voy a ir mañana digo quiero esa corbata y me la vas a dar la diferencia con la de microfibra ya les dije uno el precio 135 con descuento a 69 ok y 2 por 80 que es la microfibra y acá también tenemos otra micro otra micro sí que es también debe ser microfibra que es un poco más cómoda si no me equivoco sigue un poco más cómoda y la diferencia es que estas no se van a arrugar estas si se arrugan el cuidado también es es un poquito más este es lavado el seco no lo puedes meter a químicos porque efe está si ésta se aguanta preste más como dicen más de calle peón este no te va a aguantar todo pero son un torrenator es la máquina de bocón creado y a esta madre pero este será esta es calidad aunque tienes que tener un cuidado de verdad un poquito más fino yo tengo a tener que comprarme un corbatero por esta ahora de estas me voy a comprar de si los digo dos a tres corbatas más ya ya la tenga así fichada de dos a tres corotas más y éstas y me voy a comprar como como no sé pues unas 4 5 o 6 también y de acá voy a usar puta o una corota más de estas o dos no más ok para combinar los colores pero de éstas y me voy a comprar bastantes o es una más de repente porque son muy caras y de éstas y me voy a comprar como 4 5 6 más aparte de las que tengo porque aparte de que si están caritas no están tan cómodas como en mi barrio pero o sea he tocado hoy día o sea no será la suavidad pero se nota que son resistentes eso sí al tacto no serán las más suaves del mundo pero si se nota que son resistentes al tracto se nota que son resistentes son más cholas ok y van a aguantar y esta es la que quiero 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 que me resistan y me aguantan porque soy pobre y esto es ya pues si tienes plata pepijo pero ya me compré una más para combinar ok pero de ahí va a comprarme estas para la chama por cualquier cosa entre estas personales reuniones especiales así estás de verdad pero no no estás porque a otra cosa el brillo tú apenas agarras y la pones así a la luz va a brillar va a brillar con luz natural y cambia y cambia de verdad con el brillo con la luz nada más ahorita que estoy viendo ahorita que estoy viendo no tío no jodas creo que es así pero igual mañana me voy y si me la pueden cambiar en buena hora mira no sé si se ve en esta parte de acá están saliendo unos 23 hilitos de verdad si me dicen oye no es así se te va a hacer así oye sabes que mía no gracias porque ni siquiera me la he puesto o sea literalmente solamente le sacó por mostrárselas y no le he tocado más y no le puede pasar esto de verdad ahorita que estoy viendo así con la luz del esto con la luz de acá del foquito creo que están así hilo por hilo por hilo por hilo no de verdad no me está gustando si esta es su calidad no me está gustando o sea a ver yo voy a igual dejar en los comentarios si me la cambian o no igual voy a subir este video para que tengan bastante cuidado y revisen bien las corbatas chicos revisen cuando les quede meter seda revisen bien las corbatas quédense mirando ahorita me dice seda no no la recomiendo ahorita de verdad con este video ahorita que estoy viendo y estoy revisando más del cuello y todo eso ahora eso estoy revisando en la parte de acá eh ahora dentro del nudo no sé cómo estará de verdad me da miedo desatarlo o sea lo voy a dejar tal cual me ha vendido y ya mañana veremos no mañana miré sabes que mía brother no ha pasado ni un día y se está deshilachando o sea está mal hecho o no sé o sea que me digan no si es así seguro no no lo he sacado de la bolsa o sea literal la bolsa la corbatas no ha salido de la bolsa hasta ahorita o sea no no entiendo o sea ni siquiera se le he enseñado a mi madre ni a mi hermana esto va a regresar la bolsa y se va a quedar ahí y mañana vamos a ver qué me dicen porque no no me está gustando no me está gustando nada nadita esto yo no lo me compro para un día si me dicen oye es para un día 135 por un día no salvo que me dure un mes siquiera que me dure un mes de verdad no 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 una no 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 un día hoy día compré y hoy día se me malogró y mañana ya no la puedo usar no de verdad por dios de verdad no John Holder bro que pasa bro de verdad si me dicen oye es así sabes que dame dos microfibras ya está tampoco tampoco te voy a hacer la bronca ahora que me digan sabes que no te la puedo cambiar porque tú la has tratado mal oye no le he sacado de la bolsa ok o sea no le he sacado de la bolsa literal es que no sé tío es que la verdad no no me entra en la cabeza de verdad no me entra en la cabeza pero igual chicos ya si me la cambian la dejo en comentarios si me dice oye tienes que tener cuidado o algo así ya me la quedo pero no sé pues como la voy a guardar si ni siquiera ni siquiera la he sacado para colgarla o sea quiero que me entiendas eso ni siquiera la he colgado ni siquiera la he usado para decir oye puta de repente se ha atorado con con que se yo pues con algo o mi gato se metió a la caja y ha jugado con la corbata o la he dejado colgada y el gato se trepó nada o sea ha estado en la bolsa y en la bolsa nadie se ha acercado o sea literal yo he estado cuidando la puta bolsa porque dije este es para el video y la dejé ahí al costadito donde nadie nadie toca o sea está cerrada con puerta el cuarto o sea quien va a entrar por esto he estado en clases he comido le he dejado cerrar la puerta bajé comí subí abrí la puerta y estoy acá o sea literal entré bien y pum lo guardé lo dejé en el cuarto nadie entró ese positivo no es que le haya colgado o sea que me haya comprado un corbater y le haya colgado o que me haya salido a lucirla y usado nada o sea literal vine la dejé la bolsa cerré la puerta me fui a comer regresé y ya está así no me jodas no me jodas o sea esperemos que mañana me la puedan cambiar o que se yo pues no eh control de calidad de verdad tiene no sé pero bueno eh ya ese es el video voy a dejar como digo una vez más voy a dejar en los comentarios si me la cambian no me la cambian eh si no me la cambian pues ya que se queden con los 135 me vale madre de verdad pero ya o sea nunca más nunca más voy a recomendar comprar y creo que no es la única casa que existe pero de repente si es que no me la cambian ya diré no prefiero comprar en el mercado que me la cambian y creo que me cuesta 20-30 soles ay pero no puedes comprar esa calidad claro pero al menos me la cambian y no se deshacen un día o sea ni siquiera o sea en el mercado las manosean 30 personas a esta no sé si le habrán manoseado 50 personas por eso antes de su corbatero lo sacaron me la dio la toqué dije es otra calidad me la llevo hizo el nudo porque dijo ¿sabes el nudo? sí pero ¿sabes qué? haz yo me acuerdo hazlo tú porque tu nudo es más bonito que el de las corbatas que a mí me sale porque las mías siempre el lado derecho queda más alto que el lado izquierdo y por eso para mí se ven feas y el chico lo hizo y también quedó así pero no tan así no se notaba tanto ok y ya pues o sea que los tíos se ven más bonitas digo así que házmelo y normal y ya y de ahí a la bolsa y de la bolsa no ha salido literal no sé qué está pasando ok nada más chicos ya dejaré si recomiendo John Holder o no en los comentarios y nos vamos por las medias y ahorita por las camisas ok hasta luego